... Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy damos inicio a un ciclo de conferencias organizado por la Fuerza Aérea de Perú... ...a través de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Por el natalicio de nuestro aérea nacional, el capitán FAP, José Abelardo Piñones González... ...gran general del aire de Perú, en el marco del Bicentenario de la Independencia. Contar con la presencia de un joven expositor nos anima a ver cómo la juventud... ...ve en nuestro aérea nacional el legado que nos heredó el capitán Piñones... ...tomando como ejemplo sus valores éticos y morales, para hacer lo suyo... ...a fin de que sean jóvenes comprometidos con el futuro de nuestro país. Hoy Rodrigo estará a cargo de la conferencia titulada... ...Legado de José Piñones González, dirigido a la juventud de hoy. Bienvenido Rodrigo, el auditorio es tuyo. Nos encontramos en la plaza de armas de la base aérea Las Palmas... ...no sólo apreciando, sino también admirando la imagen del héroe nacional... ...capitán FAP, José Quiñones González... ...gran general del aire del Perú. Sin duda, un gran ejemplo en coraje, ambición y patriotismo para el pueblo peruano. Por ello, el día de hoy tengo el grato placer de realizar... ...una semblanza en conmemoración al transcurso de su vida... ...desde su niñez hasta el momento de su acto heroico en Quebrada Seca... ...aquel 23 de julio de 1941. Acompáñenme en esta travesía. Muchas gracias, Mayor General FAP, Antonio García, por la cálida bienvenida que me ha dado. Como se ha escuchado, soy Rodrigo Muñoz y para esta oportunidad... ...estaremos conversando sobre el Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González... ...héroe nacional y gran general del aire del Perú. Como se puede observar, he preparado unas diapositivas... ...donde vamos a ver los primeros años de Quiñones... ...más adelante su desenvolvimiento durante su carrera militar... ...hasta llegar a la hazaña heroica. Comenzaremos por los primeros años hablando un poco de su información personal. Quiñones nació un 22 de abril de 1914... ...en Puerto Pimentel, Lambayeque, Perú. Sus padres fueron José María Quiñones Arisola... ...y María Juana Rosa González Orrego. De este matrimonio fue el segundo hijo. A su vez, Quiñones cursó los estudios iniciales a 12 kilómetros de Pimentel... ...en una escuela dirigida por las hermanas Bulnes. Tras saber un poco sobre Quiñones, vamos a conversar sobre la educación primaria. José Quiñones fue trasladado al Colegio Nacional San José de Chiclayo... ...con su director, Carlos Weiss. Este director incentivó a la actividad de vuelo en planeador... ...lo que motivó a Quiñones, junto a sus compañeros... ...a seguir y admirar las hazañas de Jorge Chávez y Juan Bielobusich. Jorge Chávez, ya saben su hazaña, cruzar los Alpes en 1910... ...y Juan Bielobusich es un pionero de la aviación peruana. Aquí vamos a hacer un paréntesis y hablar un poco más sobre Juan Bielobusich. Juan Bielobusich viene a ser un peruano con nacionalidad francesa. Él, en 1911, retorna al Perú en enero y realiza un vuelo en su boicín. Este vuelo viene a ser el primer avión que surca los cielos en el Perú, pasando la historia. Más adelante, en marzo, Juan Bielobusich inaugura la Escuela de Aviación Nacional. Con esto, ya más adelante, en 1913, repite la hazaña de Jorge Chávez. Sin embargo, gracias a Juan Bielobusich, se inauguró la primera Escuela de Aviación Nacional en el Perú. Esto es todo sobre la educación primaria. Llegando a la educación secundaria, José Quiñones es trasladado a Lima por voluntad de sus padres. En esta oportunidad, Quiñones cursa sus estudios en dos instituciones. El primero, donde son los dos primeros años, es el Colegio Sagrados Corazones Recoleta. Y sus últimos tres años es en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. En estas dos instituciones, Quiñones se caracteriza por los deportes y también por recibir, en primer lugar y de forma más profunda, es decir, en fondo y en forma, los significados de patriotismo. Como bien se sabe, el patriotismo es la interrelación entre sentimientos con nuestra patria. Haciendo un recuento de todo lo que hemos visto, Quiñones, desde una edad muy temprana, ya se interesaba en la aviación. Se dice que a la edad de 9 a 10 años era un experto realizando cometas, por lo que ya tenía que hacer dos indicios con el pilotaje también. Además, Quiñones, a la edad de 15 años, 14 años, con ingresa secundaria, se le da estos incentivos en función a la educación cívica, lo que hace que sienta los colores de la patria, ya teniendo una formación de liderazgo desde una edad muy corta. Ahora los dejaré con un video donde vamos a ver sobre el sueño de Quiñones. Quiñones, a la edad de 15 años, Quiñones, a la edad de 15 años, 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 Gracias por ver el video. 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 al FAP, se expresó a Quiñones como un diestro en las habilidades aéreas. Hablando también sobre una anécdota, que recuerdo, como se puede presenciar acá, también José Quiñones diciendo presente. Lo voy a explicar. Durante una clase, un profesor estaba explicándole a sus alumnos, donde también estaba Quiñones, de que el Perú no tenía ningún héroe nacional de la Fuerza Aérea, por lo que Quiñones se levantó de su asiento y con voz rígida dijo presente, demostrando sobre todo liderazgo y amor hacia el país, diciendo que en un futuro sería un héroe nacional. Como pueden presenciar acá también, Quiñones destacó por ser ordenado, responsable y aplicado, siendo admirado incluso por sus mismos instructores y también profesores. Llega el 9 de enero de 1939 y Quiñones egresa como al Férez de la Escuela de Oficiales por resolución número 3. Más adelante, el 21 de enero del mismo año, se realiza la ceremonia de clausura y también de graduación, donde los habilidosos recién graduados pilotos han hecho demostraciones de sus habilidades aéreas. Dentro de estas está el famoso vuelo invertido de José Abelardo Quiñones González, realizado a tan solo metro y medio del suelo. Los dejo con el video. Este es el vuelo invertido que nuestro héroe, José Abelardo Quiñones, realizó el 21 de enero de 1939 en una increíble exhibición el día de su graduación como piloto de caza. Esta acrobacia temeraria, a casi un metro del suelo, impactó tanto a sus propios compañeros como a los asistentes y autoridades presentes. A tal punto que esta fotografía histórica fuera incluida para la posteridad en el reverso del billete de la denominación de 10 nuevos soles que todos conocemos. Una vez asignado a la 41 escuadrilla de aviones North American 50, Quiñones perfeccionó sus dotes de combate. Y a su vez, como dato interesante, es de que perteneció al primer grupo de alta acrobacia de toda Latinoamérica, perfeccionando sus habilidades como paracaidista. Como se puede presenciar, acá tengo unas palabras dichas por José Quiñones, serviré a mi patria y la defenderé con mi vida. Dichas palabras se pueden encontrar en la revista Aviación, en la edición número 45, bajo el nombre Casa en Alerta. Fue publicada en septiembre de 1939. Acá se puede ver el gran patriotismo y sentimiento de amor por parte de nuestro héroe hacia el Perú. Ya metiéndonos más de lleno en el periodo de guerra, el 28 de enero de 1941, José Quiñones es ascendido al grado de teniente. Más adelante, el 5 y 6 de julio del mismo año, las tropas ecuatorianas invadieron las zonas divisorias del río Zarumilla, en el norte del Perú. En respuesta a esto, Perú buscaría recuperar ese territorio. 13 de julio de 1941. Es una fecha que la verdad me gusta mucho comentar y ya verán el porqué. Los dejo con un vídeo. Gracias al sobrino nieto de José Quiñones, tenemos acceso a una carta que realmente constituye un documento histórico. Gracias a Luis Zárate Quiñones, sobrino nieto del héroe José Quiñones. Esta carta, que está fechada el 13 de julio de 1941, es decir, 10 días antes de la muerte de José Quiñones en la guerra con el Ecuador. Señor Teniente Coronel Manuel Odría, habiendo recibido la orden de regresar a Chiclayo y ser reemplazados por un material de muy pobre rendimiento, atrévome a dirigirle la presente conociendo su reconocida hombría y patriotismo. Quiñones había sido llamado a una base en Chiclayo, es decir, lejos del frente de batalla. Él reclama y dice así, la 42ª escuadrilla de caza compuesta por los aviones italianos Caproni 104 reparados, no presta ninguna seguridad para el cumplimiento de las diferentes misiones. Poder ofensivo, compuesto solamente por dos ametralladoras, no tiene lanzabombas, radio ni dispositivo para máquinas fotográficas, autonomía de dos horas a escasa velocidad, material antiguo y débil, fracasará en los primeros días de campaña, advierte Quiñones, 10 días antes de su muerte. La 72ª escuadrilla de información constituida por los aviones ingleses Fair Fox es un material antiguo y gastado. Como no lo protejan con aviones de caza, será un fácil triunfo para la aviación enemiga, cuyos aviones sobrepasan en performances a esta clase de aviones que son lentos y carentes de maniobrabilidad necesarias para el combate aéreo. Es por esto que me atrevo a sugerirle y rogarle encarecidamente que me solicite para servir directamente bajo sus órdenes. El avión moderno que tripulo, provisto de radio, capaz de transportar 200 kilos de bombas, 4 horas de vuelo a 400 kilómetros por hora y especialmente construido para el combate, lo capacita para el cumplimiento de cualquier misión. El pedir que un avión del tipo que sugiero, MA-50 de caza, sea afectado a la primera DL, no altera en nada al primer grupo aéreo por existir un avión de este tipo en condición de reserva. Rogándole disculpe la forma de dirigirme a usted y esperando interprete el deseo ardiente de un oficial subalterno de servir a su patria, despídome respetuosamente, Teniente C.A.P. José Quiñones. Aquí está la histórica firma. Y efectivamente fue llamado de nuevo al frente, fue derribado 10 días después y murió como un héroe. Pero esta carta demuestra que él solicitó encarecidamente estar en la batalla con su avión, que en ese entonces era un gran avión, un MA-50 de caza. Con caracteres así seríamos otro país. Con fuerzas de este tipo seríamos totalmente otro Perú. Como se pudo presenciar en la carta, José Quiñones pidió su llamado al general Manuel Odría para presentarse en la batalla y además recomendando los aviones North American 50 debido a sus capacidades audiovisuales y también de armamento. José Quiñones, desde ese momento, ya se veía decidido y sobre todo comportándose como un verdadero líder y patriota, dando su corazón para poder respaldar al Perú, la patria que lo vio nacer. Retomando el papel de la guerra, la noche del 22 y 23 de julio, las tropas ecuatorianas atacaron al puesto peruano en Lechugal. El 23 de julio, a las 7 horas y 50 minutos, según diversos escritos, mencionan que la escuadrilla 41, perteneciente al vigésimo primer escuadrón de caza, despegó de tumbes para cumplir su objetivo. A las 8 de la mañana ya estaban encima del enemigo en quebrada seca. Quiñones, audaz, a 800 metros, descendió para poder cumplir con su cometido. Sin embargo, es alcanzado por la artillería enemiga. En este momento, Quiñones tiene dos decisiones, saltar con su paracaídas o, como se ha planificado, cumplir con su función. En este momento, Quiñones, audaz y con una gran toma de decisión, decide, como lo dijo en sus escritos bajo el título Casa en Alerta, entregar su vida, darla por defender a su patria. Y es de esta manera, como puede acabar con toda la artillería enemiga en quebrada seca y el Perú recuperar el territorio. Tres meses después, el 19 de octubre, el coronel Octavio Ochoa, perteneciente al ejército de Ecuador, dijo las siguientes palabras entregando los restos de Quiñones. Un nuevo Perú. Delincuencia, corrupción, terrorismo. Hechos que hemos estado viviendo, en los últimos años. Sin duda, nos preguntamos, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Dónde quedó el patriotismo? Al pasar de los años, se ha estado incrementando lo que se le denomina como viveza criolla. Es aquel acto donde uno mismo busca por bien propio beneficiarse o simplemente evadir la responsabilidad de sus actos, siendo esta de una forma no necesariamente lícita. En mi caso, tuve la oportunidad de asistir a una escuela de líderes, llamada Líder, donde aparte de enseñarme valores, me formaron en realidad nacional. Y después de todo este aprendizaje, pude deducir una cosa. Que todas las personas que conozco son iguales. ¿A qué me refiero? Un reinado, una religión, familia, animales, un padre, un hijo, mujeres, alcohol, un sueño, poder. Me estarán preguntando, ¿a qué te refieres? Todas las personas necesitamos embriagarnos en algo para poder conseguir nuestros objetivos. De esta manera podremos ser reconocidos héroes por nosotros mismos o incluso por demás personas. O lo pueden declarar. José Quiñones se embriagó con el Perú. Dedicó su vida y alma al Perú, siendo el mejor ejemplo desde mi punto de vista de patriotismo. Siempre dando la cara y mostrándose un líder frente a cualquier situación. Tras su acto heroico en Quebrada Seca, a José Belardo Quiñones González se le han rendido diversos homenajes en su nombre, los cuales son los siguientes. Fue declarado héroe nacional del Perú por la Ley 16.12.6 el 10 de mayo de 1966. Además, con motivo del 50 aniversario de su acto heroico, el Banco Central de Reserva decidió que en los billetes de 10 soles aparezca la imagen de José Quiñones. Como bien se sabe, cada 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú con motivo a su inmolación. El 18 de diciembre de 2007, el Congreso de la República del Perú le otorgó a título póstumo el Grado de Gran General del Aire del Perú a través de la Ley 29.16.0. Y finalmente, en homenaje a los 100 años de su nacimiento, el 15 de abril de 2014, el Congreso aprobó dar el espacio aéreo peruano el nombre de Cielo de Quiñones. A su vez, el Banco Central de Reserva autorizó la emisión de 5.000 piezas de plata de una nueva moneda de colección con la imagen del capitán de la Fuerza Aérea del Perú y Gran General del Aire, José Abelardo Quiñones González. Dicha moneda tiene un valor de 110 soles. Puedo definir a José Quiñones en dos palabras, liderazgo y patriotismo. Desde la plenitud de su juventud, José Quiñones demostró siempre audacia, responsabilidad, fue asiduo y sobre todo se comprometió con el país, dando incluso su vida para defender a la patria. Nosotros, los jóvenes, debemos de seguir su ejemplo porque también tenemos un compromiso con el Perú. Esto fue José Quiñones, ejemplo de liderazgo y patriotismo. Previo a culminar con la presentación, vamos a dar pase a un video que va a relatar sobre la historia y evolución de la Fuerza Aérea del Perú. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha observado el vuelo de los pájaros y ha deseado imitarlos. Somos testigos que diversas culturas de la antigüedad han dejado manifestaciones relacionadas al vuelo. La historia de la aviación peruana registra numerosos intentos con este propósito. Entre ellos, destacamos a Santiago de Cárdenas, conocido como Santiago el Volador, quien estudió el vuelo de las aves. En 1762, presentó al Virrey Amat un memorial titulado Nuevo Sistema de Navegar por los Aires, Sacado de las Observaciones de la Naturaleza Volátil. Asimismo, tenemos que en 1878, el Teniente Coronel de Caballería del Ejército, Pedro Ruiz Gallo, publicó una obra titulada Estudios Generales sobre la Navegación Aérea, en donde presentó un aparato aéreo denominado Ornitoctero. Otro personaje adelantado a su época fue el sabio peruano Pedro Paulet Mostajo. En 1895, diseña un turboimpulsor que denominó Girando la Motriz. Y en 1902, diseñó los primeros planos de lo que el sabio denominó el avión torpedo, concebido para elevarse y descender verticalmente y volar a más de 20.000 metros de altura. El científico fue reconocido como precursor de la era espacial por Von Braun, jefe del programa espacial Apolo de la NASA. El 23 de septiembre de 1910, nuestro compatriota Jorge Chávez Darnel fue el primer hombre en cruzar los Alpes en un avión convirtiéndose en pionero de la aviación mundial. Esto motivó a que la colectividad peruana se organizara y a través de la Liga Peruana de Pro Aviación concretaran en traer al Perú al piloto Juan Bielbucit, arribando al país los primeros días de enero de 1911. Y el 15 de ese mes, se realizó el primer vuelo de un avión en el Perú sobre el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, en el distrito de Jesús María en Lima, comenzando así la historia de la aviación nacional. En la necesidad de que el Perú cuente con una aviación militar, el 28 de enero de 1919 se crea el Servicio de Aviación Militar del Ejército y el 9 de diciembre de ese mismo año se crea también el Servicio de Hidroaviación de la Marina de Guerra. Además, el 20 de mayo de 1929, el gobierno crea el Cuerpo de Aviación del Perú como tercer instituto armado, hoy en día denominado Fuerza Aérea del Perú, conformada inicialmente por aviadores del Ejército y la Marina de Guerra. A tres años de la creación institucional, entre 1932 y 1933, participó en el conflicto con Colombia, en la cuenca de Río Putumayo y en la ciudad de Leticia, donde los pilotos peruanos se enfrentaron a pilotos mercenarios que combatieron en la Primera Guerra Mundial, a fin de salvaguardar la integridad territorial en esa zona alejada del país. Y en 1936, el Cuerpo de Aviación del Perú cambia de nombre por Cuerpo Aeronáutico del Perú. En esos años, surge el pionero de los RAID, el mayor general FAB Armando Reboredo Iglesias, uniendo Lima-Bogotá y Lima-Buenos Aires, recorriendo luego Sudamérica al mando del Escuadrilla a los Zorros. Al estallar el conflicto con el Ecuador, el capitán José Quiñones González, se inmola por la patria en quebrada seca, convirtiéndose en héroe nacional y máximo exponente del arma aérea, el 23 de julio de 1941. Y el 31 de julio de ese año, los suboficiales Armando Brandariz Ulloa, Carlos Raffo García y Armando Orozco Falla fueron los paracaidistas del Cuerpo Aeronáutico del Perú que tomaron Puerto Bolívar, sorprendiendo al mundo al realizar la primera operación aerotransportada en el continente americano. Y el 28 de septiembre de ese mismo año, el suboficial maestro de segunda FAB, Manuel Polo Jiménez, fue mortalmente herido cuando cumplía una misión de reconocimiento fotográfico del territorio enemigo. Años más tarde, se convertiría en paradigma de la institución. El Cuerpo Aeronáutico del Perú cambia de denominación por Fuerza Aérea del Perú en 1950, adquiere mayor cantidad de aeronaves de combate y de transporte, para garantizar el control del espacio aéreo y participar en la defensa y desarrollo del país. Con el incremento de sus capacidades operativas, en 1970, realizó la mayor operación aerotransportada sin precedentes en nuestro país, en atención a los damnificados de la tragedia causada por el terremoto en Yungay. En 1981, nuevamente se produce el conflicto con el Ecuador en la cordillera del Cóndor. El ejército logra imponerse, recuperar el puesto de vigilancia número 22 y expulsar al enemigo de nuestro territorio. La Fuerza Aérea tuvo un rol preponderante para el eficaz cumplimiento de esta misión, defendiendo la integridad territorial y la soberanía de la frontera norte. Sin embargo, cuando se pensaba que toda beligerancia había terminado, en 1995, nuevamente se produce la invasión de nuestro territorio en la zona denominada Alto Cenepa. Los soldados peruanos tuvieron una actuación decidida y ejemplar. Nuestra participación fue muy importante en la tarea de desalojar al invasor y restablecer la línea de frontera. La calidad y experiencia de sus integrantes fueron reconocidas mundialmente, quedando en evidencia una vez más su valentía para el logro de esa hazaña. Los nuevos defensores de la patria que enrumbaron sus naves siguiendo la estela de gloria que nos legó el inmortal capitán FAP, José Quiñones, hasta ofrendar sus vidas por la patria son, coronel FAP, Marco Antonio Esquenone Oliva, coronel FAP, Víctor Manuel Maldonado Vegazo, comandante FAP, Enrique Caballero Rego, mayor FAP, Percy Filipe Cuba, mayor FAP, Miguel Alegre Rodríguez, capitán FAP, Raúl Vera Coyahuasso y el técnico de tercera FAP, Erick Gilberto Díaz Cabrel. Entre 1982 y 2017 fuimos el puente para las poblaciones y la ayuda gubernamental, además de ser el motor para la reconstrucción de las zonas devastadas por el fenómeno El Niño. El 2001 y 2007 afrontamos los efectos que causaron los terremotos en Arequipa e Ica, destruyendo gran parte del sur. Una vez más, en las emergencias, extendimos nuestras alas de esperanza. Y durante la emergencia sanitaria nacional, iniciada el 2020, apoyamos en tres áreas generales, al sistema de salud, trasladando personal médico y vacunas a todo el país. Además, participamos en la seguridad del orden interno, desplegando miles de efectivos militares para patrullar las calles de Lima y provincias ante la presencia del COVID-19, en cumplimiento de las disposiciones sobre el aislamiento social obligatorio y las restricciones del tránsito, tanto de día como durante el toque de queda nocturno. La historia nos indica la importancia de contar con una fuerza aérea moderna, para convertirse en espacial por extensión y ciberespacial por actualización, con impacto estratégico, tecnológico y social, con el propósito de atender las demandas del Estado en el desarrollo socioeconómico, la defensa externa e interna, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La deforestación provocada por la minería ilegal y los embates de los fenómenos naturales, producto de terremotos, friajes, sequías y lluvias, y estar preparados con capacidad de respuesta en el lugar y momento oportuno, porque somos la fuerza de todos los peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!